hola amigos como están bienvenidos a su programa ideas que innovan mi nombre es adriana gutiérrez de jabones sabonés y hoy les traigo un proyecto que sé que les va a gustar mucho vamos a ver la lista de materiales y luego regresamos a hacer el proyecto bueno lo primero que vamos a hacer en este proyecto es vamos a utilizar pedacitos o bloquecitos de jabón que nos hayan quedado de algunos proyectos pasados vamos a necesitar dos o tres colores yo en este caso voy a utilizar este rosa que me sobró y este rojo y este azul que me sobraron de un proyecto que hicimos hace unos días entonces les voy a dar un uso la idea es que con ayuda de el pelador de papa vamos a sacar pequeños rulitos o espirales de esta manera vamos a utilizar dos de cada color para esto pues vamos a ubicar el lado más largo de nuestro bloque y vamos a ir llevando el pelador de papa por toda la superficie luego de que ya los hemos sacado vamos a irlos cerrando un poquito tienen que hacerlo muy despacio para que no se les vayan a partir si ustedes lo hacen muy rápido o muy bruscamente pues se les va a partir y se les va a dañar el rulito y van a tener que sacar nuevos pedacitos entonces vamos a irlo haciendo muy despacio y con el calor de nuestras manos vamos a ir ayudándole al jabón para irle dando esta forma vamos a irlo cerrando uno a uno el siguiente paso que vamos a hacer es con base blanca base de jabón de glicerina blanca entonces nos vamos a ayudar con un cuchillo y vamos a sacar pequeños cubitos unos cubitos muy pequeñitos de más o menos medio centímetro por cada lado una vez tenemos ya tanto los rollitos como los cubitos lo que vamos a hacer es ayudarnos en un molde en este caso yo lo hice con algo que en mi país se conoce como cartón plast es un cubo de 2 centímetros menos que el molde que voy a usar este molde de repostería es un cortador y mide 6 x 6 en cada lado entonces he hecho un molde citó de 4 x 4 la idea es que nos quede centrado en el molde grande este molde citó lo vamos a forrar por uno de sus extremos con vinipé todos estos moldes como ustedes ven pues a veces nos frustramos y pensamos que de pronto no podemos hacer un jabón con un terminado bonito porque no contamos con moldes lo ideal pues es recurrir a nuestro ingenio para poder hacer estos moldes y poder lograr proyectos pues novedosos una vez ya tenemos nuestro molde forrado yo lo voy a asegurar un poquito con un pedacito de este mismo papel ya que en el en el caso de este cartón plast no no adhiere tan fácil el plástico vinipel como lo hace en el molde metálico entonces para asegurarme de que no vaya a haber ningún accidente vamos a sellar el molde con un pedacito de vinipel bueno una vez hecho esto vamos a ir acomodando todos los rulitos alternando los colores entonces acá tengo todos mis rulitos de color los voy a ir alternando para que no queden repetidos y una vez lo tengo así ya listo lo que voy a hacer es rellenar con glicerina transparente y allí voy a dejarlo hasta que pues él se solidifique totalmente yo ya he traído uno pues que ya ha secado totalmente para poder ir avanzando en nuestro proyecto fíjense ustedes que ya queda un cubito totalmente sólido y con todos los rulitos y cuadritos que le he puesto adentro el siguiente paso es vamos a utilizar nuestro cortador para brownies que es un molde muy utilizado en repostería lo encuentran en cualquier tienda de pastelería realmente yo elegí pues este cuadrado pero hay diferentes formas entonces simplemente lo que vamos a hacer es con el mismo papel vinipel vamos a forrar uno de los extremos de este molde fíjense que en este material metálico el vinipel adhiere muy bien no necesito reforzarlo porque ya queda muy bien adherido siguiente paso entonces voy a utilizar glicerina blanca la glicerina blanca yo ya la he cortado también en cubitos de más o menos un centímetro por cada lado y la he llevado al microondas ya está totalmente derretida entonces lo que voy a hacer es que directamente en el molde voy a pesar 30 grados vamos a emparejar y en este caso que me han quedado burbujitas voy a vaporizar un poquito de alcohol para que las burbujitas se revienten y no me voy a quedar feo mi proyecto voy a retirar voy a retirar de aquí y le vamos a dar paso a que seque muy bien este proyecto mientras tanto lo que voy a hacer es ir trabajando con el restante de mi glicerina pues de la glicerina blanca entonces para el resto del proyecto voy a utilizar aproximadamente 130 o 150 gramos de glicerina ya va a depender del tamaño del cortador que ustedes logren conseguir entonces voy a utilizar acá 150 gramos y vamos a utilizar una esencia en este caso pues yo he escogido la esencia de lavanda pero ustedes pueden elegir otra que sea de su agrado voy a colocarle unas 20 a 25 gotas y lo que voy a hacer en este momento es con ayuda de una cucharita remover muy bien pues esta base para que se mezclen todos los aromas mientras tanto voy calculando que mi base que tengo ya enmoldada esté solidificada pero no tan dura sino la quiero en una textura de gelatina más o menos entonces le vamos a dar dos minutos más mientras tanto mientras ella está en el punto que la necesito les voy contando un poquito las propiedades de esta base de jabón que estoy usando la base blanca es una base que está hecha a partir de aceite de coco es una base natural y dentro de las características que aportan en el jabón de glicerina es que es sumamente hidratante es un poco más limpiadora que las otras dos bases que estamos manejando que son la transparente y la de avena y carité y da un poco más de espuma entonces esta base es ideal para jabones de uso diario y para todo tipo de piel realmente las otras bases están pensadas ya para pieles un poco más sensibles bueno en este momento nuestro jabón que ya tenemos enmoldado está en el momento ideal para poder continuar con nuestro proyecto entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a colocar este cubito que había hecho previamente y lo voy a mojar muy bien con alcohol y simplemente voy a vertir toda la otra base sobre este jabón sobre la superficie me habían quedado burbujas entonces simplemente voy a poner pulverizado un poco de alcohol y me va a quedar mucho más prolija la superficie este jaboncito pues ya está listo para endurecer totalmente esto va a tardar más o menos unos 20-25 minutos y luego lo vamos a desmoldar y a cortar bueno amigos ya ha pasado el tiempo necesario para que nuestro jabón esté totalmente solidificado lo que vamos a hacer es desmoldarlo y para eso pues vamos a retirar el plástico que habíamos puesto y vamos a hacer presión hacia uno de los extremos para que el jabón vaya saliendo se vaya deslizando y vaya saliendo una vez lo tenemos ya cortado desmoldado vamos a proceder con el corte entonces tenemos dos opciones podemos sacar dos pastillas de aproximadamente 100 gramos o tres pastillas de aproximadamente 65 gramos entonces en este momento pues vamos a voy a marcar para sacar más o menos tres pastillas y voy a llevar el cuchillo lo más recto posible para que el jabón quede bien cortado y este es el resultado de nuestro jabóncito del día de hoy entonces ustedes pues es un jabón bastante bonito es un jabón que realmente da gusto de olerlo el aroma que hemos seleccionado es un aroma totalmente relajante y este es un jabón pues muy indicado por ejemplo en las noches para una ducha antes de irnos a descansar nosotros estamos muy agradecidos de que nos estén sintonizando de que estén siguiendo nuestros programas y los invitamos a que se animen a hacer este proyecto que es muy bonito y como se dieron cuenta también es muy fácil y realmente muy rápido de hacer todos los materiales insumos y moldes que ustedes requieran para este y otros proyectos los tenemos a su disposición en jabones sabonet el número de teléfono de contacto está apareciendo en la pantalla y también pueden escribirnos a www.jabonesabonet.wordpress.com y enterarse de los próximos talleres de las novedades que hay y de los nuevos insumos que estamos trayendo mi nombre es Adriana Gutiérrez y les doy el agradecimiento por estar acá los invitamos a que sigan sintonizando Hogar TV Channel para estos contenidos tan interesantes y muchos otros que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video